Hola, bienvenidos a su canal Panorámica 504. El día de hoy realizaremos un pequeño motoblog de lo que será este recorrido por el sendero Las Minas, ubicado aquí en Villanueva Cortés. El día de hoy realizaremos un motoblog ex específico. El sendero Off-Road que se encuentra aquí en Villanueva Cortés. Hace tiempo hemos querido realizar ese recorrido de ese sendero, se llama el sendero Las Minas. Ahorita vamos aproximadamente por la CA5 y vamos en dirección de sur a norte de la ciudad. Estamos rodando aquí por Villanueva Cortés y vamos a hacer el tiraje en el bulevar más adelante para conducirnos a este sendero. Aquí vamos a hacer este retorno y viniendo de San Pedro Sula pues hay una desviación. Vamos a mostrarte aquí por donde tienes que irte para realizar este sendero, este recorrido por este sendero de Las Minas. Bueno, viniendo de San Pedro Sula aproximadamente pues aquí vamos a dirigirnos en esta dirección y en el primer desvío, el primer desvío de Villanueva porque hay otro más adelante, estaremos haciendo un viraje hacia la derecha. En este desvío que vemos acá, en este cruce que hace la carretera pues estaremos siguiendo esta desviación y esta desviación pues nos va a llevar hasta el sendero Las Minas, un sendero pues que es de mucha importancia para todo el sector de Villanueva ya que es de ahí donde viene la mayor parte de agua potable que se distribuye en toda la ciudad. Aquí vamos a hacer un viraje hacia la izquierda, la derecha perdón, en esta esquina, precisamente en esta esquina, vamos a doblar y vamos a dirigirnos básicamente por toda esta carretera sin detenernos. Y aquí ya vamos a llegar al sendero Las Minas, hay bastante seguridad ya que los mismos pobladores de aquí de la zona pues cuidan este sendero y a todas las personas pues que transitan aquí por este sendero, muchos vienen a caminar los días de semana, los fines de semana y se vienen a recrear aquí, a esta ruta muy importante, mayormente pues carretera de terracería y nos vamos a detener, creo que ahí hay un guardia y vamos a reportarnos siempre ahí con el guardia miren, también aquí en la parte derecha encontramos otro lugar turístico aquí de Villanueva Cortés la gente pues viene a ejercitarse acá y vamos a continuar aquí con este recorrido vamos a detener la moto aquí, sendero Las Minas y vamos a reportarnos aquí con el guardia para poder accesar aquí al lugar y bueno ya hemos conseguido aquí el permiso para recorrer de nuevo aquí, bueno para recorrer aquí el sendero lo que es el sendero Las Minas y vamos a hacer una grabación para arriba de lo que es este sendero magistral y vamos a empezar desde acá desde esta localización, de que aquí vemos algunos anuncios y vamos a continuar esta grabación hasta arriba porque necesitamos hacer captura de todo este trayecto hermoso que tiene que ver con el sendero Las Minas en Villanueva Cortés apóyame en este proyecto suscribiéndote en mi canal y compartiendo este vídeo este día de hoy recorriendo aquí el sendero Las Minas en Villanueva Cortés uno de los senderos más bonitos de toda la costa norte existen otros senderos como lo que es el Kuzuco y el sendero del Merendón próximamente pues si Dios lo permite estaremos ahí miren nomás que bonito es que ir recorriendo aquí por este por terracería al estilo Charlie Cine One este día de hoy aquí en Villanueva Cortés estamos realizando este motoglog del sendero Las Minas muy bonito pues ya que estamos grabando esta panorámica de este sendero Las Minas un bonito lugar para venirse a recrear para venir a a distraerse y hacer una bonita caminata aquí miren nomás que aquí el tipo de vegetación es de origen de bosque caducifolio donde hay árboles pues que superan los 15 metros de altura y la vegetación es distinta a la de las montañas de mayor parte de montañas de Honduras que son Pinares Honduras se caracteriza por ser uno de los países de Centroamérica con mayor cantidad de montañas y por ende pues con mayor cantidad de estos terrenos de esta carretera de terracería este sendero el día de hoy sendero Las Minas que estamos recorriendo y te estamos llevando así por Panorámica 504 el día de hoy este sendero queda aquí en Villanueva Cortés si quieres venir a visitarlo pues te invito a que vengas aquí a conocer este agradable sendero y pasar un tiempo agradable aquí es 100% seguro ya que toda la gente pues de esta localidad cuida lo que es este sendero y eso es lo importante vemos aquí la vegetación mire usted nomás que bonito es acá y de todo esto se puede disfrutar en el trayecto una excelente vista combinado con una excelente vegetación y un momento pues para compartir con amigos y vamos a continuar aquí vamos aproximadamente pues aquí esta mañana por el sendero Las Minas vamos aprovechando aquí toda esta travesía vamos grabando aquí todo lo bonito que tiene que ver aquí con este sendero miren miren qué bonito es pasar por este sendero miren nomás toda la toda la acción que hay aquí miren vamos a poner un poquito de gas a fondo para subir e ir aprovechando aquí de la de la panorámica de la panorámica que presenta todo este recorrido de este sendero Las Minas ubicado aquí en Villanueva Cortés algo muy importante miren nomás qué hermosura de árbol qué hermosura de árbol vamos a ir aquí en primera marcha subiendo miren nomás cuántos años tendrá este árbol y vamos aquí por este sendero vamos a continuar pues nuestra grabación importante también que por todo este trayecto pues vienen personas ya que más arriba pues hay una comunidad no sé por qué si alguien me apoya en los comentarios por qué se llama Las Minas en este lugar pero es un sendero muy agradable y como les venía diciendo pues siempre he resguardado por las personas miren nomás vamos a pasar aquí esta pequeña riachuelo vamos a poner primera marcha vamos a seguir aquí subiendo y eso es lo importante y lo bonito aquí de hacer off-road miren se encuentra uno con la naturaleza en su viva expresión este terreno de acá pues o esta región de acá es mayor parte de origen selvático que pueden ver selva vamos a ir acá para que no nos falle vamos no nos falle este caballo de Troya vamos subiendo hacia la cima miren no llegamos todavía hasta la meta nos hace falta todavía un buen trayecto por recorrer y tenemos que ir aquí con mucha precaución subiendo por todo este trayecto y evitando cualquier inconveniente aquí que pueda surgir miren nomás que bonito es acá la naturaleza en su viva expresión estamos llevándote a ti a este sendero las minas el día de hoy aquí por panorámica 504 tu canal del motoblog hondureño vamos a seguir vamos a seguir aquí con mucha precaución ya que el terreno pues en algunas localidades es muy agreste y vemos acá pues toda esta localidad que por aquí creo que pasa alguna quebrada alguna creciente alguna quebrada cuando esto pues aumenta vamos aquí esta mañana realizando este motoblog siempre con con mucha precaución conduciéndonos por terracería este día de hoy nos salimos prácticamente del motoblog de ciudad y vamos haciendo este recorrido por terracería aquí en vía nueva cortez muy importante aquí vamos a ver sendero continúa aproximadamente nos dijeron que eran 3.6 kilómetros 3.6 kilómetros que teníamos que hacer el recorrido acá y vamos viendo estos hermosos árboles miren nomás que hermosos árboles son terrenos pues agradables de visitar a este un sendero donde todas las familias pueden venir y sentirse seguros y cómodos de todo el trayecto se encuentra en vía nueva cortez vamos aquí vamos a ver vamos a pasar aquí por una por una localidad pues bastante dificultosa vamos a seguir continuamos aquí desarrollando este motoblog por el sendero las minas de villanueva cortez vamos grabando aquí este día de hoy esta mañana muy agradable y un tanto lluviosa ya que la mañana pues estuvo lloviendo por toda esta localidad y vamos aquí pues ahorita conduciendo por terracería aquí se complica un poco más el terreno vamos aquí con mucha precaución al estilo charlie sin igual mire 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 no más esto es lo bonito lo bonito de nuestro querido país honduras no son fauna salvaje no son fauna salvaje sino que imagino que son de las casas que quedan acá si no conocían este es un árbol de cacao miren no me equivoco es el árbol de cacao y más adelante me parece que hay otro árbol de cacao mire no más eso es lo que les digo mire esa belleza de árbol vamos recorriendo aquí esta mañana por esta localidad saludando aquí a las personas y aquí hay dos no sé por cuál es de las dos y bueno estamos en esta confusión pero vamos a irnos acá por esta calle esta es la que va creo yo para para la meta final mire esto es la naturaleza en su vida expresión de honduras una belleza de país que tenemos aquí todos los hondureños y tenemos que visitar todos estos lugares importantes y bonitos de nuestra querida patria patria continuamos aquí vamos a ir más hacia arriba creo que ya estamos cerca de llegar a la meta mire muy bien la vuelta hacemos un recorrido vamos aquí pues ya estamos creo yo próximos a llegar a la meta de este sendero hay una escuela vamos a seguir vamos 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 caballo de troya continuamos aquí pues este día de hoy realizando este motoblog creo que ya estamos próximos a la meta miren qué hermosura esto es lo bonito de nuestro querido país conduciendo más este día de hoy aquí por el sendero las minas en villanueva cortez mire usted no más vamos a pasar con precaución continuamos acá por por este sendero honduras honduras es uno de los países más montañosos de centroamérica quizás uno de el más montañoso y que por ende pues tienen las mejores carreteras de tierra los mejores trayectos para realizar off road y si no me cree pues venga aquí a honduras y confirme que si en verdad todos los trayectos aquí son muy buenos y vamos pues siempre por esta calle y vamos observando aquí pues el el panorama del sendero las minas en villanueva cortez creo que ya estamos próximos a llegar a la meta y aquí vamos pues realizando este motoblog creo que ya estamos próximos a llegar aquí tenemos una plantación de cacao miren todo eso que está ahí es cacao imagino que la zona se adapta para la siembra de cacao miren nomás qué bonito es acá por terracería ese es el cacao miren cacao señores si no lo conocía son los árboles de cacao son los árboles de cacao y pues seguimos conduciendo acá y ya vamos a llegar aquí a la meta a la finalización de de este sendero de este sendero que aproximadamente pues termina acá en esta localidad y vamos a detenernos imagino que aquí hay aproximadamente dice allá cuatro kilómetros recorridos muchas gracias por ver este vídeo bienvenidos a la meta dice el sendero las minas miren es un muy bonito árbol y 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